Hola a todos y a todos, bienvenidos al canal CiaVoxy, yo soy Meri y bueno en este vídeo de hoy os voy a mostrar, bueno como estáis viendo en pantalla algunas compras de ropa que he hecho, ropa y zapatos y bueno algunos complementos, un par de bolsitos que he comprado en la web Temu Temu es una web de china tipo aliexpress, lo que ocurre es que bueno tienen algunas ventajas en comparación con aliexpress como por ejemplo las entregas son bastante rápidas, en aproximadamente una o dos semanas lo tenéis si no lo entregan en el plazo que ellos indican en los tiempos de entrega te dan 5 euros para que puedas comprar más cosas en la web vamos te remuneran y luego tu primer pedido lo puedes devolver sin gastos de envío si necesitas devolver alguna cosa, tienes un plazo de 90 días me ha atorado, me ha atorado, me ha atorado, me ha atorado y el envío cuesta 2,50 así que me parece que está bastante bien porque bueno hay un montón de ofertas, bueno espero que os guste el set porque me ha costado un montón montar esto a ver lo que veis en pantalla es una sudadera es que es de peluche de la talla 1XL tiene aquí bolsillos está muy bien acabada tiene capucha, a mi lo que no me gusta mucho es esto que tiene aquí, creo que le voy a pedir a la jefa que es mi madre que lo forre de negro y bueno, os la voy a acercar para que veáis que es peluche no sé si se aprecia en la cámara pero es peluche, tiene estas dos tal y está pues bastante bien rematada y acabada ahora os voy a enseñar esta me encanta os voy a enseñar otra que la cogí porque me llamaron un montón la atención los colores y que que bueno mirad, es esta ¿vale? es de borreguito como de forro polar tiene remates aquí así en rosa este bolsillito aquí en rosa que aquí se pueden meter cosas y luego así luego el acabado tiene la esta y por aquí dentro se ve ¿qué pasa? que yo me la probé y bueno sí que se refleja la imagen como es os la voy a acercar un poquito para que la veáis lo que pasa es que está rematada también aquí abajo pero no me acabo de convencer es que esta me costó unos 17 euros y es que 17 euros por este tipo de prenda me parece demasiado caro así que la la voy a devolver es la talla yo la cogí en la talla 44 y bueno mi idea es dejaros los enlaces de todo lo que pueda en la caja de información del vídeo vamos en la descripción en youtube podéis encontrar justo debajo del vídeo una pequeña descripción con unos puntitos pues pues ahí os voy a dejar todos los enlaces además de una sorpresita bueno luego tengo es que yo también alma de cántaro como tú piensas que esto te puede llegar a quedar bien a un día en la vida a ver esto es le voy a voy a la cámara es un mono super finito que bueno yo cuando me lo probé dije vaya tela marinera esto creo fueron otros 17 euros veis tiene cremallera por detrás y aquí el tema es que por ejemplo se ve o sea si le quitas esto se ve como muy cutre acabado a ver a lo mejor a vosotros os gusta pero a mí me quedaba súper pequeño y es la talla XL así que esto también también lo voy a devolver porque no me queda bien vamos a ver qué más tenemos por aquí bueno luego os voy a enseñar esto sí que me encanta vale esto es un bolso de pelo que como veréis no se ve nada brillante ni nada tiene esta apertura y por dentro está por dentro está así forradito y este me gusta un montón y este sí que me lo que me lo voy a quedar a ver bueno luego tatatachán qué es esto pues unas pedazos de plataformas creo que son aproximadamente unos 6 centímetros yo tengo la talla 36 y medio cogí la 36 y medio y la 37 y medio aquí pone sport esto no me gusta mucho pero las zapatillas son súper cómodas y bueno yo sí que me las pongo en invierno porque Valenciaga tiene este tipo de zapatos y bueno pues me parece que se llevan un montón ahora os voy a enseñar el primer el primer pantalón bueno este pantalón cuando lo cogí la tela ponía pantalón tipo harem ya no me hace mucha gracia digo harem que es como como el aladí no no sé bueno es este este pantalón a ver como veis uy perdón como veis tiene abajo la gomitas en la parte de abajo en la parte de abajo y a ver me queda bien es la talla la 46 creo la XL y no me la voy a quedar porque a ver la telita por dentro es así vale y no me la voy a quedar porque me queda es muy finito esto es como para entretiempo entonces ahora para invierno pues me da como bajona creo que el precio de este pantalón fueron unos euros pero de todas formas como os digo os voy a dejar los enlaces que encuentre porque claro al haber sido el Black Friday y tal a lo mejor no no encontráis los mismos precios porque yo esto cuando lo compré no había promociones no había ni Black Friday ni Cyber Monday que es lo que tienen ellos actualmente en la página bueno ahora os voy a enseñar unas zapatillas estas zapatillas vale que son tipo calcetín de color de color rosa están muy bien hechas y son muy cómodas lo que pasa es que yo las quería para combinarlas con un bolso que tengo rosa y no me pegan tienen más colores y bueno pues la verdad es que no sé si lo cambiaré por otro color a lo mejor en negro pero la verdad es que están están bien luego os voy a enseñar otro pantalón bueno este pantalón me sé decir pero esta chica es del Bronx como de donde se cree que es pero yo la vi y dije bueno sobre todo por un par de detalles a ver por delante es tal que así a ver dejadme ver la cámara es tal que así y por detrás y por detrás es así entonces a mi mola un montón por el osito que tiene ahí abajo pues las letras estas chinas por el detalle ese de la colonia con el con el con el el osito y y bueno hombre lo que es la pistola y esto pues no me llama mucha atención igual que pero bueno el problema de estos pantalones vamos a ver te esperas que esto sea tela de chándal ¿no? bueno pues no es tela de chándal es poliéster y spandex son muy finitos tan finitos que se transparentan entonces aparte de que me quedan larguísimos pues pues los los voy a los voy a devolver pero la verdad es que que bueno no están no están mal creo que estos fueron alrededor de 10 euros que les gustan a ver a ver que tenemos por aquí bueno luego si tienes una ¿para qué quieres otra? pues porque tienen morado miradlas estas también tienen un montón de plataforma estas sí que son la talla 36 son chiquititas y bueno estas ya están usadas y me encantan luego por aquí esto es un bolsito de pelo con forma de corazón la cadenita es dorada para que la para que la veáis a ver que problema tiene que bueno que problema o ventaja esto es como para para salir porque aquí no me entra ni la mano entonces puede llevar súper poquitas cosas y bueno pues es que no me cabe ni el móvil así que lo siento mucho pero de vuelta este creo que fueron 4 euros y algo algo así pero el pelito está muy bien este luego señoras y señores un a ver si se ve un sujetador tipo balcone que me queda súper bien y me gusta me gusta un montón está súper bien acabado súper bien hecho miradlo está súper bien ahora os voy a enseñar estas que son otras para que quieres una y dos y puedes tener tres bueno pues estas son otras pero estas me quedan grandes escogí mal la talla pero estas tienen una una curiosidad y es que vienen no lo voy a abrir vale pero vienen con avalorios para poner en esta parte de aquí entonces estos avalorios se pueden comprar aparte y es lo que voy a hacer lo que voy a hacer yo para decorar mis zapatillas estas no me las voy a hacer porque me quedan muy bien grandes bueno aquí tenemos una cosa tormentosa vamos a ver niña quieres tener la espalda recta pues cómprate una cosa de estas de los chinos que seguro que va a hacer algo pues no no hace nada esta no sirve para nada yo os lo voy a dejar por si os lo queréis comprar pero yo desde luego lo voy a devolver porque ahí ponerme la falda recta no me la pone madre siempre niña la falda recta niña la falda recta estamos acabando eh luego estos pantalones yo no sé si son estos todavía estoy en duda de si me los quedo o no son estos pantalones de tiro bajo son la tela es así rugosita y bueno eh lo voy a acercar para que lo veáis es así acabado a mi esto no me gusta así que lo meteré para adentro pero la tela es 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 finita y bueno pues eh ya os digo que estoy en duda de 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 si quedarme los demás y ahora falta lo último bueno que no es lo último porque que he cogido que he cogido demás cosas lo que pasa es que voy a hacer vídeos separados porque son temáticas diferentes a ver luego tenemos por aquí un conjunto que este me costó 14 euros y pico o así este conjunto a ver la 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 larito primero está el pantalón y le digo ay este detalle versace que que divino y la sudadera es la talla XL bueno y ahora se me ha atorado esto bueno esto es claro la cremallera a ver y luego viene con su con su chaqueta que pasa que la la tela no sé si lo veis es es muy brillante el estampado se como hecho así de pega y luego la parte de arriba me queda bien pero os contamos a veces me hacen aquí bolsas entonces pues también lo lo voy a devolver y bueno lo que os quería comentar es que os voy a dejar un enlace y un código un enlace para para descargar de nuevos usuarios de la aplicación y un código de de activación con el que además de los cupones que os van a dar por ser nuevos usuarios que salen muy bien porque son hasta 100 euros creo en cupones con código os hagan un 30% de descuento adicional así que así que nada espero que que os haya gustado yo la verdad es que me parece que que las cosas están están bien pero que no bueno algunas cosas no me esperaba la calidad como por ejemplo el este gris pero por ejemplo la sudadera de pelo está muy bien las zapatillas están chulas el sujeto también está guay el bolso y bueno lo demás lo de un poco pues por la época del año que es porque es invierno y porque algunas cosas me quedan grandes o no me quedan bien así que nada espero que os haya gustado el vídeo darle un like por favor y y os espero suscritos en el canal venga besitos hasta luego